Uite que grave Vamos a todos 2, 4, 5 Ya acabo, parate 7, 8, 9, 10 9, 10 10 8 4 7 6 Ya acabo, Santos, ya acabo Ya acabó, ya acabó Sube la guardia Sube la guardia, ya acabó Muévete a los lados Qué sólidos es este Sube la guardia, ya acabó 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 Sube la guardia, ya acabó